Música Que olas mi gente bonita, mi gente hermosa Pues aquí nos encontramos con uno de los fans wey Pues tu sabes que hay que complacerlos No ah wey bro Mi compa pues viene llegando directamente desde Perú Lo acabo de ir a traer al aeropuerto Que tranza me habló, que tranza finche muñeco Pues te quiero conocer y acá Pues ah wey bro, la neta pues vámonos Y pues le vamos a dar la bienvenida Pero antes que nada pues Vamos a ver este, como se llama Que se presente no, que se presenta Preséntate papi Pues mi nombre es Gianfranco Yo vengo de Perú Y pues tengo aquí ya como Dos semanas y pues siempre Le comentaba al muñeco no, que tranza pinche muñeco Cuando te voy a conocer y todo no Y pues hoy día me dio la llamada mientras yo estaba En el taxi y pues me dijo Que tranza soy el pinche muñeco Y no, pues yo me emocioné un montón Y pues nada Nos quedamos para encontrarnos para Para comer algo, para tomar algo y pues para Conversar un poco no, pues acá estamos Pues si mi gente vamos a darle la bienvenida Pues antes que nada bienvenido a los esclavos unidos Eso es lo que me dice todo el mundo A los esclavos unidos No se si ya te dijeron que aquí tienes que Chambear todos los días De 9 al 9 24-7 24-7 Si descanso Ya te dijeron que tienes que pagar renta no También ya pues ya me Ya me han dado la bienvenida desde hace días no Entonces esta chido no, es como mira A ti te van a ver como motivación a toda la banda Toda la raza porque mucha gente viene Tiene ese anhelo, ese deseo Ay thank you Oh my god Ya ves como se le avientan al muñeco Ya tranquilo Se puso nervioso y casi cae aquí rendida Pero es ok Pues lo traje aquí a la cafetería Fresona A la Fresona donde ya grabamos un video Esta chido, muy recomendable Ay a ver que nos de al final su opinión Que tal esta, esta chido o no esta chido Pero pues bueno hermano Aquí como te comentaba Vas a ser como inspiración para mucha gente Que realmente pues tiene el anhelo Y el deseo de venir este Pues para acá no Porque mucha gente desea A venir a trabajar No se De vacaciones y todo eso Pero hay mucha gente que no tiene como que El recurso, las posibilidades Y pues hay que darle gracias a Dios Más que nada porque tú ya estás aquí Pues si pues la verdad que hay mucha gente Que pues anhela mucho llegar a este país Y pues yo antes de venir Pues siempre veía al muñeco Como una inspiración verdad Entonces me puse a ver pues la mayoría De todos sus videos Y pues me gustó mucho Y entonces dije pues bueno Si el muñeco pues Tantos intentos que lo ha hecho Lo ha logrado pues dije Porque yo no puedo Y pues acá estamos Si el muñeco anda valiendo verga Porque yo no Tranquilo La frase célebre Dice que le gusta mi frase Pero está chido Mucha gente Pues cuando viene a veces También me dice Me manda mensaje ¿Qué onda pinche muñeco? Antes te veía yo de Perú Y ahora ya estoy aquí Pero el pedo es que Mucha gente me dice Estoy en Georgia Estoy en Los Ángeles Pues o sea Bienvenidos Está chido Hay que chambearle Pero pues o sea Que queda un poco lejos Si pues bueno Yo gracias a Dios Estoy pues como a 20 minutos De donde vive el muñeco Y pues hay la facilidad Se dio la oportunidad Y pues bueno Acá estamos Ahí te van a decir los fans No mames Que chido que conoces al muñeco Tranquila Como si fuera un artista Este No mames Tranquila Pero pues bueno Vamos a hablar Vamos a ver Desde cuando tú venías Planeando este viaje Pues la verdad Un mes atrás Cuando Pues lo primero que hice Fue cuando Vi uno de los videos tuyos Y pues dije Entonces me puse A investigar un poco más Y pues Me puse a ver La mayoría de tus videos Y pues me gustó mucho En la zona donde vivías Y bueno Se me presentó La oportunidad De poder venir Y pues No la desperdicie Sabes que las oportunidades Pues No hay que dejarlas ir No hay que dejarlas ir Y entonces Ya se la saben Es duro y a la cabeza Se te atraviesa algo Dicen que después De lagartija Todo es cancería Hay que pegarle a todo Que se muera gente Ya tú sabes Y ahí está la otra pregunta Si este Pues llegando Llegando Pues tú sabes Que es un mundo Totalmente diferente Acostumbrado pues A Perú Pero ¿Te llevó mucho tiempo Llevar este Encontrar trabajo? Pues la verdad Yo llegué aquí Y Bueno pues conseguí trabajo A los dos días Que llegué No Es lo que le digo A toda la banda No es tan difícil O sea Tú llegas Y de volada Te pones a buscar trabajo Uno, dos, tres días Y ya encontraste En tu caso Fueron dos días Si en mi caso Fueron dos días Yo llegué Por decir Un martes Miércoles Pues estuve libre Y pues el jueves Ya empecé a trabajar No manes Pues que chido La neta Te digo que Mucha gente va a decir A huevos Y ya pongo también El perucho este peruano Concha su madre Yo también me lanzo Y tengo mucha gente Mucha ¿Cómo se dice? Muchos fans allá en Perú Les mando saludos Besos Abrazos Bendiciones No sé No sé qué hacen Viendo ahí El video del muñeco Tienen que agarrar su maleta Y jalarse De una vez Se encorta La perra voz Acá Vamos a ¿Cómo se dice? A conocer las tierras prometidas Del tío Sal ¿No? Las tierras prometidas De gringolandia Gringolandia El gabacho ¿Cómo le llaman allá? ¿Cómo le llaman allá? Pues allá le llamamos igual No, no igual O sea, Estados Unidos O Gringolandia Pues lo del gabacho Yo lo aprendí por ti ¿No? Porque o sea Siempre te escuchaba Que le decías el gabacho Son modismos Que sobrenombres Modismos que le ponen Al país ¿No? Por ejemplo Nosotros Bueno, yo le digo Gabacho Gringolandia En América Bueno, tú que vas llegando Vas a Vas a escuchar mucho De este El americano Como dice el americano Oeste es americano Y prácticamente Mucha gente Pues tiene razón ¿No? Porque americanos Somos todos Pero aquí en Estados Unidos Se utiliza mucho El americano A referencia A los nativos A los ciudadanos A los ciudadanos estadounidenses Así como yo ¿No? El ojo verde Tranquilo muñeco Tranquilo Entonces Pues yo también Bueno He convivido muy poco Con personas peruanas De hecho tengo como Tres amigos Que son de Perú Y se usan palabritas ahí Como de concha a su madre Ah pues sí ¿Qué significado tiene eso? No pues es este Como Depende ¿No? Normalmente si se lo dicen Entre amigos Muy cercanos Pues no es como que Una ofensa ¿No? Pero si se lo dices De repente a alguien Que no lo conoces Es como que sí Es como que Saca de onda Saca de onda Exacto Bueno ese de Dímelo causa Pues es como Dímelo amigo Dímelo amigo Brother Sí 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 Está chido ¿No? Son bodismos Y pues Aquí te vas a encontrar De todo Te vas a encontrar Mexicanos Peruchos Guatemala Y todo eso Pues sí Donde yo estoy Pues hay muchos dominicanos Hay peruanos Bueno hay más peruanos El primo Ve para acá Tú estás loco Hay muchos dominicanos Ecuatorianos Sí 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 Y es chido Porque acá mira Por ejemplo Encuentras gente De todas las naciones Pues aquí como que No es como nuestros países Que te van a ver mal Aquí pues Somos todos iguales Para la mayoría de gente No vamos a pasar De ser este Latinos O sea Hispanos ¿No? O sea Hay gente que A veces por el tiempo Que está aquí Como que luego se Quieren como que Hacer de menos Al que va llegando O queriéndole hacer bullying Y eso Y es una Es una pendejada totalmente Yo estoy en desacuerdo De eso Vivo en contra de eso Y la verdad Yo cuando veo a una persona Así que le quieren hacer bullying O que Se quieren pasar de ellos Pues Aunque sea No sea ni mi familiar O no lo conozco Pero pues yo Como que salto O sea Oye no mames No le digas así O no le hagas esto O no seas manchado No te pases de lanza ¿No? Pues son cosillas Que no Que no hay que pasarlas Desapercibidas Pero como Como Cuéntame ¿Te está gustando? Pues hasta el momento ¿Ya te quieres regresar? No Jamás Pero hasta el momento Bueno Gracias a Dios La suerte de la zona Donde vivo Que es Patterson Pues hay muchos latinos Y así que No se me dificulta mucho Con el tema del inglés ¿No? Pero Hay otras zonas Pues bueno Donde estamos ahora Donde si la mayoría De gente pues Habla el inglés ¿No? En las tierras del muñeco ¿No? En las tierras del muñeco Pues se habla mucho inglés Pero donde estoy yo Pues la verdad De hecho casi no No se habla Mucho ¿No? De aquí Yo te diré Nada más Es como Hay una taquería Que habla en español Bueno la mayoría también habla inglés Pero es una taquería mexicana Y habla en español Solamente De ahí todos los establecimientos Todas las tiendas Barras Y este Restaurantes Pizzerías Todo es inglés Que si realmente Pues a mi me gusta Porque pues estoy practicando mi inglés Que Eh no te comidas ¿Qué me ando haciendo wey? ¿No? Pero pues aprendes Convives con Con Ciudadanos americanos Con gabachos O gringos Como le llames ¿No? Claro Es totalmente diferente Un mundo por allá Con Paris O un pase Pues ahí pues realmente Por ejemplo No se si conoces Un lugar que se llama Pase Es como un libro México Puro paisa Puro hispano Casi no hay Si lo he escuchado Pero la verdad Que no he ido por ahí Si está pegado Está pegado ahí a Paris De hecho La misma Main Street Te lleva Porque yo pues Desde que llegué pues De la casa al trabajo Y del trabajo a la casa Porque pues Es todo el día ¿No? Y pues uno termina pues cansado Pero que ¿Ya cambiaron tus pensamientos O todavía no? Porque cuando estabas allá Deseas que ir a Estados Unidos Pasear el muñeco Anda ya Anda Y cuando llegó Aterrizó dos veces Aterrizó en el avión Y aterrizó con la cruel realidad No, no Pero o sea Mientras uno está trabajando Pues es lo más importante ¿No? Hay que agradecer siempre Por el trabajo que Que tenemos Y Pues yo creo que aquí Lo que venimos Pues venimos a trabajar ¿Verdad? Sí, ¿no? Venimos a eso ¿Pero qué dejaste? ¿Esposa? ¿Familia? No, o sea Dejé a mi familia Y bueno pues ¿Pero no dejaste familia Así de No, hijos ¿Esposa? Eso no No, no, no Solamente mi familia Ahí está Mensajito de soltero Y ya está en el gabacho No te creas Mira estás allá En tu pueblo Y nadie te dice Nada Ya estás de este lado Y te empiezas a recibir mensajes Ah, sí sabías que me gustas mucho Es por el dinero Sí, sí Se le pasa Me han contado Me han contado No, yo la neta Pues hasta ahora no me ha tocado Sí, no Todavía no Es que no se han dado cuenta Que andas por aquí Acá andas Se den cuenta Que andas por acá Estás bien guapo Siempre me gustaste No caigas No caigas en esas extorsiones Por favor Es dinero a la basura Es dinero que ya no regresa Tengo mi humilde opinión Y muchos, muchos Que andan por aquí Saben de lo que estoy hablando Salud, salud Un cafecito hermano Un cafecito Porque pues realmente Antes si cheleaba yo más seguido Ahorita pues ya llevo Dos días sin chelear Ya llevo dos días Y entonces ya dejé el alcohol Pues con el trabajo Que uno tiene aquí Pues a veces no da ganas Creo que ni de tomar No, ni tiempo te da Ni tiempo, verdad Mira, por ejemplo No sé ¿A qué horas trabajas ahí? No, pues yo estoy De nueve de la mañana A nueve de la noche Órale No, no, si es como ¿Qué? Son dos horas, ¿no? Doce horas Sí Sí, yo también estoy De diez a diez De diez a once Entonces como que no A veces no te da tiempo Sales bien puteado Bien cansado Lo que quieres es Echarte un baño Regresar Y irte a la casa Sí Y la misma historia Es la de todos los días La de todos los días A veces La gente que está allá Bueno, no te ha pasado Pero mucha gente A veces ya te ven Que andas por acá Y te dicen Préstame O regálame O así Piensan que Pues hasta ahora No me ha tocado Hasta ahora No me ha tocado Estamos barriendo, ¿no? Pero pues yo creo Que como recién llegué Pues Sí, ¿no? Posiblemente más adelante ¿Y de qué estás trabajando ahorita? Pues ahí estoy En un restaurante Que es de comida peruana Es un restaurante Bueno, se llama Griselda El restaurante Ok Es muy conocido en la zona Y pues tiene mucha clientela ¿Verdad? Y ya es un restaurante Que tiene muchos años Aquí voy a decir Que hay que ir a visitarlo ¿No? Yo no he comido ¿Qué crees? Que no he grabado video En un restaurante peruano Ah, pues ya tienes que ir a visitarlo Tengo que ir ahí Y checar Realmente ni sé el nombre De los platillos Sí, pues el plato más conocido Peruano Pues es el ceviche de pescado Ceviche de pescado El plato bandera Es mi causa Que es un ceviche de pescado Así es Y también tenemos un plato Que se llama causa También así como tú lo mencionas Sí, causa de pollo Causa de atún ¿Pero es como sopa o qué es? Es papa maría prensada Ok Con pasta de guiamarillo Un poco de limón Sal Eso se hace una masa Y pues se hace una capa Como mashed potatoes ¿No? Puré de papa Sí, ajá Se hace una capa No como puré Pero es papa prensada Ok Y se hace una masa Encima pues Le puedes poner de relleno Pues atún Pollo Mariscos Pues lo que más te gusta ¿No? Y que es lo básico Que en todo restaurante Peruano te ofrecen ¿No? Pescado Pollo Atún O mariscos Órale Pues eso está chido La neta Pues me tendré que ir a dar la vuelta Por ahí Pues para que te tomes Un pico sour Bien peruano ¿Pico sour? Es una bebida bandera Del Perú ¿Como de qué? ¿Con alcohol o qué es? De alcohol Sí Pues a base de pisco De limón Y jarabe de goma Y un poquito de clara de huevo Órale Mira la verdad ¿Qué crees que comida peruana no ha ido? Pero ya se me está antojando ¿No? Ese platillo causa ¿Va a llegar un platillo causa? O este ¿Cuál era lo dijiste? El ceviche de pescado Pues sí Nosotros tenemos pues Creo que Más de 100 platos Pues que yo creo que me queda Es más si anda un peruano por aquí Mándenme la dirección que me invite Por ahí Me invita a comer ¡Aquí lo muñeco! Pues sí mi gente Le estamos dando la bienvenida A este carnal La neta Me da gusto Pues Encontrarme gente así que Pues antes veían los videos Y ahora dice Pues ya estoy aquí ¿No? Gracias pinche muñeco La neta Te veías más alto Estás chaparro Es así porque yo lo veía más alto ¿Cómo veías a pinche muñeco? No pues lo veo como los chapines Un poquito más alto No 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 En video En video Ah pues no En los videos pues te veía bien alto ¿No? Yo decía Pues este muñeco debe medir como dos metros Decía yo Está mamado No se dejen llevar En persona Estás masculero Ella me dijo Que estoy chaparro Pero pues es ok No pasa nada Das de cuenta que es como Pues en la realidad ¿No? Porque pues si son como También es como las mujeres ¿No? Mientras haya filtros Nunca van a ser feas Igual nosotros también Pues si estamos ellos en el video En persona estamos Pues si mi gente Pues yo creo que sería todo ¿No? Nos pasamos a despedir O tienes algo que comentar Dile algo Mira tenemos mucha audiencia También en Perú Dile algo a tus A tus paisanos ¿No? Porque mucha gente Saludos desde Perú ¿Qué onda Perú? Perú Pero pues igual Unas palabritas Para la banda Para toda la gente Que quiera venir Pues siempre a trabajar Y a sumar Y a ser positivo Pues yo creo que Es bienvenido en el país ¿Verdad? Mientras tenga todas las ganas De trabajar Pues bienvenido sea Mira hay una cosa Que preguntan Que si hay trabajo En Estados Unidos Me imagino ¿Qué tal ley de chapas Hay por donde estás tú? No pues Yo creo que O sea no es difícil O sea puedes Encontrar trabajos Hasta en factorías ¿No? O sea Lo primordial Creo que es lo más básico Que puedes encontrar Ni bien llegas Es una factoría ¿No? Yo porque bueno Tuve la suerte De preguntar en el restaurante Y pues Como yo trabajé Mucho tiempo en el restaurante Pues se me hizo fácil Y hacia que llegaste Y le preguntaste Ahí en Gustavo ¿No tienen chamba? O por medio de una aplicación Pues si Una llamada telefónica Y pues pregunté No Este Preguntaron por mi A ver si había trabajo Que me dijeron que si Entonces Oye ves que luego Vas caminando Y ves este Como los cartelitos Si también Si necesita ayudante Pero lo más fácil O lo más básico Pues es en factorías Creo ¿No? La mayoría que llega A trabajar aquí Pues lo hace en factorías ¿No? Hay de todo O sea mira Hay una Pues hay una gama alta De lo que viene siendo Trabajos ¿No? Entonces pues es cosa de que Pues la gente que no está aquí Pues tiene muchas dudas ¿No? Pero la gente que ya está aquí A veces Pues no trabaja Porque no quiere ¿No? Ya dijera aquel No trabajan porque son huevones Pero chamba Ahí donde queda Ahí donde sea Aquí en ese restaurante Solicitan Allá también De aquel lado No hay pedo Chambiarle de todo De lo que salga Pues es el objetivo Generar feria Y no importa De lo que sea Ahí ustedes saben Pues Yo siempre trato De animarlos Trato de decirles Que pues tratar De que la gente Se supere ¿No? Ya que si ustedes No quieren Pues ya es un pedo La verdad Ya me cansé De decirles ¿No? Pues si mi gente Yo creo que ahora si Ya nos pasamos a despedir Mi gente Eso fue todo Saludos Bendiciones a toda la gente Hispana A toda la gente latina Que se anda rajando La madre de este lado Y la gente que todavía Está por llegar Pues échale ganas Aquí son bienvenidos Y pues aquí los esperamos Con los brazos abiertos ¿No? Ánimo mi gente Bienvenido hermano Bienvenido A los esclavos unidos A los esclavos unidos Nos vemos gente Hasta la próxima Bye Bye